Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Bahrain 2024 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy sábado 2 de marzo se ha disputado la versión 2024 del Gran Premio de Bahrain en el circuito de Sakhir de Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el ganador ha sido el piloto neilandés oriundo de Hassel Bélgica, el actual tricampeo mundial Max Verstappen y además con esto el equipo Red Bull Racing hace un doblete porque Checo Pérez quedó segundo detrás de su compañero de escudería y el tercer lugar fue para el Ferrari del piloto español oriundo Madrid, Carlsen Jr. precisamente bueno, como sabemos ya se terminó el primer Gran Premio de esta temporada 2024 precisamente bueno, y además no hubo, también decirles que no ha habido ningún abandono en esta competencia y bueno, de hecho también el cuarto lugar fue para el otro piloto Ferrari, el Monegasco Charles Leclerc precisamente y bueno, fue una excelente carrera y además yo creo que todo haría indicar ya que Verstappen obtendría este año su cuarto título y si gana el campeonato este año sería ya como yo ya dije su cuarto campeonato mundial e igualaría a otras leyendas como Sebastián Betel que también ganó con Red Bull Racing 4 campeonatos así como también al francés Alain Prost entre muchos otros y bueno, así que le deseo suerte a Verstappen para la siguiente carrera que será la próxima semana en el Gran Premio de Arabia Saudí y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video adiós, cambie fuera, chao